El BMW X2 es el coche que introdujo por primera vez el concepto de vehículo Sports Activity Coupé en el segmento de los compactos premium. Ahora entra en escena la segunda generación, aún más distintiva, deportiva y orientada al futuro. Las dimensiones notablemente mayores y la marcada silueta de Coupé muestran claramente en su diseño exterior el salto de desarrollo dado por el nuevo BMW X2. El carácter progresista del nuevo modelo también se pone de manifiesto en la variante completamente eléctrica, el BMW iX2, así como en un gran número de sistemas que permiten la conducción y el aparcamiento automatizados y en los innovadores servicios digitales que ofrece el nuevo BMW iDrive con la selección rápida Quick Select Sistema Operativo BMW iX2. El nuevo BMW iX2 tiene un diseño distintivo y visualmente expresivo que muestra una clara diferenciación del Sports Activity Vehicle compacto de la marca, el BMW iX1. También son características del nuevo modelo, sus líneas dinámicamente estiradas y un generoso tratamiento de las superficies. El nuevo BMW iX2 ha crecido 194 mm en longitud respecto a su predecesor hasta los 4.554, 21 mm en anchura hasta los 1.845 y 64 mm en altura hasta los 1.590. Además, su mayor distancia entre ejes y sus vías más anchas benefician al espacio tanto en las 5 plazas como en el maletero. El nuevo iX2 tiene una capacidad máxima de carga entre 560 y 1.470 litros dependiendo de la variante del modelo, mientras que el BMW iX2 ofrece entre 525 y 1.400 litros. El frontal erguido del nuevo BMW iX2 transmite confianza y presencia. Sus elementos definitorios son los llamados faros LED y la parrilla BMW de forma casi hexagonal que por primera vez en el segmento de los compactos premium se puede equipar opcionalmente con la iluminación de contorno BMW iConic Glow. En la lista de opciones también figuran los faros LED adaptativos con luz de carretera matricial antideslumbrante. El interior del nuevo BMW iX2 presenta un moderno ambiente premium con toques deportivos. El esbelto tablero de instrumentos que alberga la pantalla curva BMW Curve Display se une en el habitáculo con un apoyabrazos flotante con panel de mandos integrado. En la parte delantera de la consola central hay dos portavasos y una bandeja para teléfono móvil con iluminación indirecta y carga totalmente inalámbrica. El BMW iX2 xDrive30 formará parte de la nueva gama del SAC desde su lanzamiento. Sus dos unidades motrices altamente integradas, una en el eje delantero y otra en el eje trasero, generan conjuntamente una potencia de 230 kilovatios que son 313 caballos y un par motor de 494 Nm. El iX2 xDrive30 acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 5,6 segundos y alcanza una velocidad máxima de 180 kilómetros por hora.